bienvenidos al curso de lenguaje de programación número 1 en este curso ustedes implementarán soluciones java stand alone básicamente aplicados a proyectos web para lo cual en esta primera sesión lo que vamos a hacer es instalar los programas necesarios para ello vamos a necesitar tener instalado nuestro jdk de java es decir nuestro kit de desarrollo el cual de seguro ya cuentas en tu equipo pero lo que vamos a trabajar adicional es una versión diferente de nuestro id y si tú ya la tienes vamos a ver las características que vas a tener que presentar en todo caso la idea que vamos a utilizar es eclipse en la edición empresarial para eso puede darle clic en el enlace y luego descargar lo que sería la versión empresarial con él o con el correspondiente sistema operativo una vez que tú elijas por ejemplo en mi caso la versión para windows procederemos a descargarlo y una vez terminado simplemente lo descomprimirás ten en cuenta que estamos utilizando la versión 2022 12 esta no es la última versión esto dependerá del momento en que hayas realizado el enlace no ha ejecutado nuestro enlace por ejemplo la última versión en este momento en la 2023 6 si tú quisieras descargar esta versión en vez de lado 2022 12 simplemente daremos clic en download package y descargaremos de la misma forma lo que sería la versión enterprise java así también mientras va descargando vamos a necesitar una aplicación adicional llamada servidor apache tonka esto debido a que las páginas que nosotros vamos a ir desarrollando van a tener que ser desplegadas en un servidor de la misma forma en cómo funciona en la realidad no es decir en vez de llevarlo a un host a un server lo vamos a ejecutar de forma local como si estuviera directamente subido en internet para ello también igual daremos clic en el enlace donde vamos a acceder al servidor apache tonka en este caso descargaremos la versión intermedia en este caso sería tonka 9 observemos que tonka 11 todavía se encuentra en fase alta alfa perdón al momento de lo que estamos realizando este vídeo entonces simplemente daremos clic en tonka 9 y de la misma forma descargaremos la versión que corresponda a nuestro sistema operativo en este caso descargaré de 64 bits para windows igual descargaremos esperamos a que termine y luego también descomprimiremos muy bien acabamos de comprobar que ambos archivos acaban de descargar la recomendación es que estos archivos no los dejemos en la carpeta de descargas sino que más bien los ubiquemos dentro de una carpeta diferente a fin de que de casualidad o por algún accidente se puedan eliminar por ejemplo tendré una carpeta lenguaje de programación número uno llevaremos nuestros archivos y procederemos a descomprimir una vez descomprimidos los archivos iniciaremos primero ejecutando eclips una vez cargado eclips tendremos que seleccionar nuestra carpeta de trabajo para ello a pesar de poder usar la opción por default la ubicación mejor dicho por default es recomendable ubicarlo en una carpeta diferente esto a fin de evitar algún problema al momento de la carga por ejemplo puede ser en nuestra unidad de y ahí utilizaremos el nombre de la carpeta que teníamos inicialmente eclipse workspace y esperamos a que cargue la aplicación una vez cargado podemos cerrar la pestaña de bienvenida donde podremos observar el entorno ya conocido por muchos de eclipse la característica que vamos a emplear es que una vez ejecutado el programa vamos a instalar nuestro servidor en este caso será apache y dependiendo de la versión de eclipse que hayamos descargado o que estemos ejecutando observaremos que tenemos diferentes versiones del servidor en nuestro caso habíamos descargado apache tonka versión 9 continuamos y buscaremos la carpeta donde hemos descomprimido programación lenguaje de programación número 1 y acá tenemos nuestra carpeta de apache finalizamos en este momento ya tenemos nuestro servidor instalado en el espacio de trabajo con lo cual los demás proyectos o los proyectos que iremos creando podrán funcionar con este servidor importante de preferencia vamos a comprobar primero que nuestro servidor no presente ningún problema para ello bastará con dar clic derecho en el servidor darle clic en la opción de inicio y esperar a ver si es que no me genera ningún mensaje de error cuando decimos eso no nos confundamos con los colores rojos que suelen aparecer en la consola en este momento nuestro servidor está en estado de inicio y está trabajando de forma sincronizada si presentará problemas el servidor vamos a detenerlo y podemos volver a reiniciar uno de los errores más frecuentes es el conflicto de puertos eso porque porque nuestro servidor apache tonka está usando el puerto 8080 para lo que sería nuestro protocolo de transferencia lo que significa que algún programa que utilice el mismo puerto podría bloquear la solución cambiar simplemente el número de puerto grabar los cambios y volver a iniciar nuestro servidor en nuestro caso no haré este proceso hasta acá ya tenemos nuestro entorno de trabajo listo para empezar a crear nuestros proyectos